Algún día Twitch olvidará disparar su arma cuando sea necesario, en alguna situación, y ya alguien puede morir. Quiere llenarme la cabeza de mierda. Twitch podría patear su trasero si se ve mejor. Mi carrera está acabada, ¿no es así, señor? Es Banks. Puedo intuirlo. Parece que tienes una base muy sólida.